Usted está escuchando las mezclas de los DJs de RMP Discomovil 61007328 ¡Gracias! 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 Llamamos a los siguientes familiares para que formen una medialuna al lado de los esposos y sean partícipes junto todos ustedes de este grandioso momento del brindis Antonieta Navarro por favor pasen adelante Angie Alfaro Rebeca Collado el inicio de sus preciosos años como esposo sino que podamos disfrutar más de su unión y de mucha vida de prosperidad y de momentos grandiosos que Dios tendrá preparado para su vida y para toda su familia y que al sonar el clip compartamos junto a ellos y todos los amigos y familiares que aquí están hoy el agradecimiento y las bendiciones que Dios nuestro Padre Celestial nos regala junto a ellos por eso levantando todos en alto gritamos todos por ellos adelante podemos brindar dejamos todos este bello momento y brindamos al contar una dos y tres amigos y familiares pueden acercarse a deseable felicidades personalmente gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí se baila, aú se baila en el barrio! Satinidad da Mánchispanchi La señora con su marido La señora con su marido Toda la noche es Mánchispanchi Baila la lanza Mánchispanchi ¡Gracias! 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 Usted está escuchando las mezclas de los DJs de R&P Discomóvil. ¡Gracias!